Soy Elena Fadul, acabo de llegar de Nueva York, de hacer mi práctica en desarrollo y producción de producto con Alexander Wang, uno de los diseñadores más influyentes en el mundo de la moda hoy en día. Haber estado en Nueva York fue una experiencia maravillosa, creo que es el sueño de muchos trabajar en Nueva York y más con una de las casas más importantes hoy en día. El aprendizaje que tuve en Mercado y Comunicación de la Moda fue demasiado importante porque fueron las bases que me dieron a mí la oportunidad de competir con personas de todo el mundo. Una carrera que abarca muchos campos puede ser desde una persona que se encarga de relaciones públicas, organiza eventos, trabaja en una revista, una persona que se encarga de la parte de mercadeo neto de una marca de moda, la administra, o sea, en verdad puede trabajar en retail, puede trabajar en muchas cosas. Entonces, si todavía no saben qué quieren de la vida, si todavía no se han encaminado pero saben que quieren trabajar en la moda, yo les recomiendo que estudien Mercado Moda. Eso me pasó a mí y hoy en día, gracias a Dios, estoy cumpliendo mis sueños.